¡Hola banda! Estamos en un nuevo video y... En serio... Estoy tan orgulloso, nunca me creí ser... Dios... ¡Oh sí! ¡Tengo 32 suscriptores! ¡Wiii! ¡Adu-cham! ¡Adu-champiñones! ¡Oh sí! ¡Tengo 32 suscriptores! ¡Lo mejor es que no es mi familia! ¡Muchas gracias! Se lo agradezco a mi mamá, a mi abuela que siempre me apoyaron A mis hermanos y sobre todo a mí mismo Bueno, yo les doy un saludito a esos suscriptores Ahora vamos a jugar Cranny Otro juego de Cranny Y ustedes sigan... Ustedes sigan... Sigo... Sigo des... Sigo jugando proibes O el audio se escucha bien feo Bueno, empecemos Perdón, ¿verdad? De hecho Recuerdo que con claro que YouTube Nunca lo he visto Bueno, apenas lo vi Y... Mientras que Franco tiene el mismo saludo que yo Pero ese suscriptor Al compa... Espera, déjame la pausita Perdón Es que había mucho ruido Bueno Ese suscriptor ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Ese tipo tiene muchos suscriptores Se llama El Orlando Por cierto, saluditos Y tiene el mismo saludo que yo Así que... Al parecer Él tuvo primero ese saludo Así que... El saludo que yo doy Que es... Que es... ¡Hola, banda! ¿Cómo están? Así que voy a quitar ese saludo Y voy a crearme uno nuevo ¿Vale? Y de paso también la despedida Así que... Pues para no tener problemas De derechos de autor Lo voy a quitar, ¿vale? Así que... ¡Oh, sí! Esta llave está bien buena Esta llave es para... Miren para qué es Anciana Vieja Anciana Quiero pelear con alguien Estoy enojado Vamos, vamos Creo que es para aquí, ¿no? ¡Oh, sí! Quiero pelear con alguien Estoy enojado ¡Vamos! Quítate Ahí está Espera, espera ¡Quítate! ¡Que te quites! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mírenla! Se me ocurrieron Mis días contigo ¡Pasa! ¡Que pases! ¡Pasa! 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 Ahí está ¡Oh, por Dios! ¡Desapareció! ¡Oh! Se fue ¡Qué raro! Por cierto Por cierto Ah, mira Aquí sí Revisé A ver 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 No hay nada En el baño Al parecer Nunca hay nada ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A ver Nada 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 ¡Oh, mira! No, prefiero este Ah, no Aquí no es Es por acá Ahorita me encuentro La anciana, ¿no? Aquí de frente Ahí está Y Pajarito Te va a dar Ahí Nada Abajo Abajo De hecho, ¿saben cuál es la peor grosería del mundo? La peor grosería Pero la peor por mucho Es Tonto Esa grosería En serio Que solo los maleantes dicen Ya ni los rateros dicen Esa mala palabra Sube Me ha acabado Me ha acabado de asustar Bien feo No Ya no No Ya no ¿Qué pasó? Ah, volví He vuelto Ahí está Empecemos No No quiero perder Anciana Quiero pelear con alguien Venga Venga para acá Mira Te desordona la casa Mira 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 Ahí está Mírate ahí en la cara Te va a meter acá adentro Ah Oh por Dios Vas a ponerla debajo de la mesa Quítate No Ya está Ahí está debajo de la mesa Mi sueño se ha cumplido Llevamos Siete minutitos Sabes Hoy no me dieron ganas De De intentar escapar Hoy me dieron ganas De molestar A la anciana Anciana Te espero aquí Ah 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 Mira 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 Te hablo Te llamo Tú mi amorcito Te llamas Aquí Ven Ven Yo te invoco Apuesto que no vienes a por mí Anciana Oh sí Oh sí Venla por mí Si puedes Que no viene ¿Estará por acá? Soy Spiderman Miren Es con esto Esto va a hacer Que resucites Ven Anciana ¡Vamos! ¡Ven! ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? No, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Ahí está Es que normalmente cuando vienen esos comerciales así bien feos Normalmente se quita esta bolita Y en serio que es bien feo Ahí está ¡Anchigana! ¡Corre! ¡No! ¡Yo a ti poco! Mira De espaldas me va a pasar esto ¡Sigamos! De espaldas ¡Oh sí! De espaldas ¡Mira! ¡No me alcanzas! ¡Ya arranco tus platos! ¡Y tu cuadro! ¡Ahí está! ¡Ya! 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 ¡Esto no quiero jugar! ¡Yo me aburrí! Bueno, adiós 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 amigos ¡Bye! ¡Cuídense! ¡Adiós!